Bueno, este momento fotográfico nos sirvió de impas, ¿verdad? Para iniciar la segunda parte de la Agenda Orientada, abordar el capítulo temático sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad. En este momento, invitamos a la señora Ivana Capoza a integrarse al escenario. La señora Capoza es coordinadora y autora principal del Estudio de Desempeño Ambiental de Costa Rica y se referirá a los principales hallazgos clave del capítulo sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Don Ivana es analista senior de Políticas en la Dirección de Medio Ambiente de OVDE, donde ha realizado más de 20 revisiones de desempeño ambiental. Vamos a disfrutar de una presentación que ella nos va a hacer. Bienvenida, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. A un momento, ok. A un momento, ok. Bueno, maybe I take advantage to show you the book. So, because we've been talking a lot about the report. So, the report is here and we didn't print many copies because we are environment friendly, but you can access it online and read it online. Perfect. And I believe a Spanish version will be available soon. While we're waiting, I can at least say good morning, everybody. And that I'm really, really, really pleased to be here with you today for this event. And I really, as a third thing, before the slides go up, I would like to thank the Ministry of Environment and Energy, all the institutions, all the institutions, not just from the national government, but also the local governments, the indigenous representatives, the environmental NGOs that were actively engaged in this review. And I know they are distracted now, but I would like really to give special personal thanks to Vigni, Cinzia, and Carlos, and all their colleagues and their strong team for their unfaltering support and cooperation throughout the process. I mean, really, 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 thank you. It has been such a pleasure working with you. Thank you very much. And now when the slides will go up, I will present the key findings on biodiversity, conservation and sustainable use. I can see that. Okay, shall I go down? Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Gracias. So, I can start the presentation right away, and if I can ask for the next slide, please. So, it was said, I mean, Costa Rica is a mega-diverse country. It is home to a variety of ecosystems and about 6% of the world's species. And now, let me ask you a question. Do you know what this impressive number, 15 billion US dollar per year, is? Raise your hands. Really? So, don't be shy. I can tell you then. This is a low-end estimate of the annual value of Costa Rica's natural capital. This is more than one-fifth of the country's gross domestic product. So, saying that biodiversity is a pillar of Costa Rica's economy and society is an understatement. Biodiversity provides valuable ecosystem services. It supports foreign, nature-based tourism, productive agriculture, and fisheries. And I will go back to these sectors later in the presentation. Next slide, please. So, it has already been mentioned a few times today that Costa Rica has reversed deforestation. It is one of the few Latin American countries that increase forest cover. If we can go back to that slide to show where Costa Rica stands compared to other Latin American countries. Anyway, like in other countries, Costa Rican forests are exposed to multiple pressures, including climate change, wildfires, and conversions to crops, pasture, and urban areas. There is some evidence that forest conversion has increased slightly in more recent years in some areas. As the Minister mentioned earlier, forests are essential also for the decarbonization of Costa Rica's economy. So, it is essential to preserve them and remain vigilant against, you know, the loss of forests. Next slide, please. It has also been said, when we can get to the next slide. It has also been said, but it's worth repeating, that the program of payment for environmental services has contributed to protect and restore forests. This chart shows how the forest area under the program grew between 2010 and 2022. However, the sources of finance for the program need to be broadened. So far, the program has been too dependent on revenues from fewer taxes, and these revenues are expected to decline with the decarbonization of transport that Costa Rica wishes to undertake. So, Costa Rica can build on its experience with this program to extend the program of payments for environmental services to other ecosystems beyond forests. And the Minister said, and the Minister said that the program is under transformation at the moment. So, when we say other ecosystems, I would like to refer particularly to mangroves, wetlands and marine. Next slide, please. This is also mentioned, it seems that the Minister read the report. So, he mentioned all the things that I wanted to mention. So, marine ecosystems have been under rising pressures from tourist floors, buildings, infrastructure development, farming, fishing, untreated wastewater, just to say some. Now, knowledge about the health of marine ecosystems and species is limited in your country. For example, there is no assessment of the biological sustainability status of commercial fish stocks. We can have some idea of where you stand with the ocean health index, which indicates that the status of Costa Rica's marine areas slightly worsened in the last decade, especially regarding food provision and natural product. And this may indicate an unsustainable exploitation of marine fish resources. Next slide, please. So, it is very, very positive that Costa Rica extended its marine areas under protection, already mentioned as well. So, protected areas now cover 30% of the country's exclusive economic zone and over a quarter of land. These shares are high in international comparison and also put your countries well on track to achieve the 2030 target. So, protected areas of including 30% of both marine and terrestrial areas in protected areas, a target that is set by the Cumming-Montreal Global Biodiversity Framework. In addition, there is a wide network of biological corridors that cover 38% of land areas, and there are also private natural reserves that extend over 2% of the territories. Biological corridors and private reserves are key to ensure ecological connectivity. Protected areas have played a key role in controlling human pressures on biodiversity, including forest clearing. However, our report highlights that the effectiveness of protected areas could be enhanced. And this needs to improve their ecological representativeness, their management, and their funding. A problem that has already been raised. So, talking about funding, we can go to the next slide, please. So, the entrance fees to protected areas are a large and increasing source of finance for biodiversity, and this is shown by the yellow line on the chart. At the same time, natural protected areas have been a driver of Costa Rica's success as a tourist destination, with a growing number of visitors, especially from abroad, and this is the green bars on the chart. To increase funding for the protected area network, Costa Rica should systematically review the entrance fees to ensure that they cover a larger share of operating costs of protected areas. Concessions for tourism-related services in protected areas, and I'm thinking about restaurants, shops, parking, are also another way to increase finance and also to improve quality of services to visitors. The use of concessions should be extended and made more efficient. This is what our report recommends. Next slide, please. I will go on talking about tourism a bit, because tourism concentrates in a few areas of the country and month of the year. This map shows how tourism accommodations, the darker green spots, are distributed around the countries. So this is where most tourists go, the Pacific and South Caribbean coasts, and the natural areas in the centre and centre north of the country. So massive and concentrated tourist flows exert pressures on ecosystems and species within and outside protected areas. For example, tourists bring more sewage and waste to coastal and mountain areas where treatment infrastructure and services are already insufficient for the residents. So there's also been unregulated development of tourism infrastructure in coastal areas. This is why addressing tourism pressures requires primarily to complete land use and coastal planning, and ensuring that territorial plans consider biodiversity. Less than half of municipalities have regulatory plans. Most of them are outdated, partial, and without an environmental assessment. The Minister mentioned this challenge, and mentioned also that Costa Rica is doing something to address this challenge. And indeed, our report welcomes the establishment of the inter-institutional working group for the revision and approval of cantonal and coastal plans. So we really look forward to the results of this work. So I would like to move now to two other sectors that rely on Costa Rica's biodiversity and also put pressures on it. And it's about agriculture and fishery. Next slide, please. So regarding agriculture, the positive aspect is that Costa Rica decoupled agriculture production from deforestation, something the Minister is very proud about. And you can see on the left chart that the value of agricultural production grew while forest cover also grew. In addition, the government and farmers have put a strong focus on promoting low-carbon farming, and we heard the Minister talking about the sustainable agro-landscape strategy. However, our report notes that there is a high intensity of pesticide use in Costa Rica. This is shown in the bar chart on the right. Agrochemicals have long benefited from tax exemptions, which have encouraged their use. And we recommend to at least remove these tax exemptions, which run counter biodiversity conservation objectives. The report welcomes the new regulation on the environmental risk assessment and approval of pesticides. This is a major achievement. I was very glad to learn that it is, you know, a result of the accession to the OECD in a way. So, we encourage the government to thoroughly implement this regulation to ensure that all pesticides are submitted to an appropriate environmental risk assessment, so that all those that are a hazard to health and ecosystems are phased out from the market. Next slide, please. So, this slide is about fishery. The good news is the decline of support for fishery that is potentially harmful to biodiversity. You can see that it went down. But most support to fishing is still linked to the use of inputs and notably fuel for fishing boats. This type of support can encourage unsustainable fishing and increase pressures on marine resources. It also runs counter decarbonisation goals. So, support to fewer should be replaced with time-bound payments target to vulnerable producers and also to further encourage sustainable fishing practices. Next slide, please. Before concluding, I wish to congratulate Costa Rica for achieving or being on track to achieve most of the 100 targets of the National Biodiversity Strategy 2016-2025. The National Biodiversity Strategy will be updated to align it with the Global Biodiversity Framework. And this update is an important opportunity to improve coherence and effectiveness of biodiversity policy and to identify concrete actions to further mainstream biodiversity considerations into other sectoral policies, such as tourism, agriculture and fisheries, as we have seen. Next slide, please. So, to conclude, your country should be commended for its long-standing biodiversity policy and for its achievements. Nonetheless, like in all countries, pressures on biodiversity tend to mount with economic development. It is therefore essential to remain vigilant to avoid backtracking on valuable results achieved. Our report provides 17 recommendations targeting biodiversity. These recommendations are the results of a one-year journey that we conducted together. So, I hope this journey does not end today and that we will continue working together to follow up on the recommendations. And it seems that actually you've already started implementing many of them. So, thank you, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. sus puntos de vista asociados a este capítulo. Por gran parte de este par, la señora Eugenia Arguedas, punto focal nacional para la Convención sobre la Diversidad Biológica del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. La señora Arguedas cuenta con más de 25 años de experiencia en conservación y uso sostenible de la biodiversidad desde la gestión pública. Es bióloga de profesión con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Gestión Ambiental. Bienvenida, Eugenia. También nos acompaña la señora Katy de la Garza, directora ejecutiva de la Asociación Costa Rica por Siempre, entidad que busca promover alianzas y movilizar recursos para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano. La señora de la Garza cuenta con un doctorado en Educación Ambiental y una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Colombia, además de una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown. Le solicitamos también unirse al panel al señor Carlos Hernández, director de la Reserva del Centro Científico Tropical y vicepresidente del Sistema de Reservas Privadas del Centro Científico Tropical. El señor Hernández es máster en Liderazgo y Gerencia Ambiental, con más de 40 años de experiencia que ha ejercido tanto desde el sector público como desde el sector privado. Actualmente es gerente del Sistema de Reservas del CCT, con énfasis en el desarrollo de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Bienvenido, don Carlos. Además es vicepresidente de la Red de Reservas Naturales Privadas de Costa Rica y presidente del Consejo Regional del Área de Conservación Arenal Tempiz, que completa la participación del panel la señora Liliana Rodríguez, vicerectora de la Universidad Técnica Nacional UTN. La señora Rodríguez es doctora en proyectos ambientales, además es máster en gestión de la ciencia y la innovación. Especialización en gestión de la investigación y la transferencia de conocimiento y es máster en gestión ambiental y desarrollo económico y social. En la actualidad, además de vicerectoría, es coordinadora de la Comisión de Vicerectores de Investigación de CONARE y representante de CONARE ante Comité Intersectorial para la Estrategia de Economía Circular de Costa Rica. Bienvenida y bienvenidas y bienvenido a todos los las personas panelistas del día de hoy. Vamos a explicar un poquito cuál va a ser la dinámica del panel. El moderador va a realizar dos rondas de preguntas para todas las personas panelistas en cada ronda de preguntas. Cada panelista contará con cinco minutos, cinco minutos para que lo tengan en cuenta, por favor, para realizar su intervención. Al terminar las dos rondas de preguntas, el moderador cierra la sección. Y empezaremos entonces con las preguntas para cada panelista. Punto importante, allí al frente tienen los micrófonos, lo prenden, hay que aguardar cinco segundos para que el micrófono empiece a funcionar, para que no se, no se preocupen, va a funcionar. Son cinco segundos solamente. Y queremos empezar entonces con Eugenia. Eugenia, Costa Rica cuenta con una ley de biodiversidad que ha sido ejemplo a nivel internacional. Existen, claro, oportunidades de mejora. ¿Cuáles podrían ser? Creo que hay que apagarlo un poquito primero. Ok. Existen, decíamos, oportunidades de mejora. ¿Cuáles podrían ser en su criterio las principales áreas del marco normativo actual que requieren? Fortalecimiento para la protección y gestión sostenible de la biodiversidad y muy importante. ¿Por qué? Ahora sí, lo prendemos. Gracias. Ahora sí. Lo escuchamos. Muchas gracias, Juan Carlos, y un placer estar aquí con todos ustedes. Una pregunta muy, muy interesante. Cuando hablamos de la ley de biodiversidad, a mí me da como un sentimiento de amor óleo, ¿verdad? Es una ley que para el contexto en el que se diseñó y se aprobó, era una ley maravillosamente ajustada a los términos del convenio sobre diversidad biológica. Estamos hablando de los años noventas, ¿verdad? Una década que creo que maravillosa para el derecho ambiental en Costa Rica, donde se generaron, por ejemplo, por primera vez en los noventa, se incluyó en la constitución política nuestro maravilloso artículo cincuenta, que nos da el derecho a un ambiente sano. Y aquí también aparecen otro montón de leyes, por ejemplo, aparece la ley forestal, aparece la ley orgánica del ambiente, y ahí en ese contexto aparece la ley de biodiversidad respondiendo a la ratificación que Costa Rica hizo en el 94 del convenio sobre diversidad biológica. Es una ley que yo considero que incluyó elementos importantísimos para lo que fue el desarrollo y la conservación de la biodiversidad en estos años. El indubio pro natura, por ejemplo, abrió espacios de participación que antes no existían, abrió, establecieron regulaciones para todo lo que es acceso de los recursos genéticos, o sea, fue una ley sumamente innovadora, ¿verdad? De hecho, en 2010, Costa Rica recibió un premio por esa ley, la ley de biodiversidad. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, esa ley ha sufrido de problemas como como pasan casi que todas las leyes en este país, ¿verdad? Es una ley que todavía tiene debilidades, hay overlaps entre las instituciones, hay cosas que no aclaran bien. También es una ley fragmentada, igual que todas las leyes de su momento en el campo ambiental continúan siendo fragmentadas. Y es una ley que ya tiene 26 años, que sirvió y era muy visionaria para en los 90, pero ahora la cosa ha cambiado. En su momento respondía al convenio sobre diversidad biológica, pero el mismo convenio ha cambiado. Las decisiones que las partes tomamos en el convenio ya se alejan mucho de las prioridades que establece esa ley, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es necesario una modificación de esa ley, porque también el espíritu del legislador, el espíritu de la ley que fue, que es maravilloso, no es un átomo en el universo aislado. No, no. O sea, se une a todo un marco legal de, inclusive de la forma en que se gestiona la cosa pública. Entonces, yo siempre cuento una anécdota, o siempre me acuerdo de una anécdota que ocurrió en el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en el CONAC. Resulta que el CONAC en su momento hasta tenía que aprobar los papeles higiénicos para las áreas silvestres protegidas. Ustedes creen que un órgano como el CONAC, donde es un grado de participación importante, donde se abre todo un escenario tan interesante, tenía que estar, ¿verdad? A ese nivel de elementos de la gestión pública. Pues no, 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 no es así. Pero en la vida real eso ocurre. Entonces, para finalmente, como conclusión, creo que sí, que la ley de biodiversidad tiene que modificarse, tiene que modificarse en términos, actualizarse, tiene que incluir más asuntos relacionados con la ciencia, la innovación, la tecnología, ¿verdad? El uso de plataformas, el uso de información en línea, y pues también tiene que actualizarse en el marco de lo que ocurre en este momento, en el contexto histórico. Esta sería mi respuesta. Gracias. Gracias, gracias, Eugenia, por su participación. La siguiente pregunta va para Katy de la Garza. La siguiente, las áreas protegidas han ayudado a reducir la pérdida de biodiversidad, pero su manejo y representatividad sin duda puede mejorarse. ¿Cuáles considera usted que son las tres medidas más importantes que debe impulsar Costa Rica para mejorar el manejo de las áreas protegidas? Cinco segundos. Ahora sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y los felicito por todo el trabajo para este este reporte. Hay que pagar el documento. Ahora sí, estamos. Gracias. Bueno, tres, bueno, uno podría mencionar muchísimas medidas, pero si estamos limitados a tres y a cinco minutos, entonces creo que las de las tres medidas más importantes que debe impulsar Costa Rica para mejorar el manejo de las áreas protegidas serían la número uno, un adecuado financiamiento de las áreas protegidas. Número dos, reforzar el trabajo y la colaboración interinstitucional. Y número tres, la importancia de mantener y fomentar la participación ciudadana. Entonces, voy a referir un poquito a cada una. El adecuado financiamiento de las áreas protegidas, como lo menciona el informe de la OECD, el gasto público relacionado a la universidad ha oscilado entre 0.5 y 0.8 por ciento del PIB y las áreas protegidas han llegado a aportar hasta el 3 por ciento del PIB en Costa Rica. Entonces, son realmente, son muy importantes. Debido a la pandemia, se recortaron presupuestos ahí, pues, con toda razón, ¿verdad? Estábamos en una situación mundial crítica y ahora con la bebra fiscal seguimos cortando los presupuestos. Entonces, por ejemplo, el SINAC pasó de tener un presupuesto de 47 mil millones en el 2019 a 26 mil millones. Entonces, fue un recorte sumamente fuerte. Entonces, llevamos cuatro años que no sabemos qué está pasando realmente en temas, digamos, de control y protección que nos ayudan a mantener cosas como no extraer plantas o la cacería ilegal, los derechos ambientales bajos. En este momento, con esos recortes, obviamente, pues, se afecta muchísimo. Y, bueno, todo eso se acentúa todavía más con el tema del narcotráfico, que sabemos que las áreas protegidas, pues, es parte de este tráfico. Entonces, bueno, llevamos cuatro años con recortes muy fuertes y eso perjudica nuevamente el manejo efectivo de las áreas y veces protegidas. Tener el personal necesario también es importantísimo para implementar las acciones de manejo y de control. Y más aún en el ámbito marino, que como bien lo mencionó el ministro, pues, declaramos Costa Rica pasó de un 2.7 a un 30 por ciento en diciembre del 2021. Sin embargo, sin más recursos ni, pues, recursos humanos y recursos financieros. Entonces, ahí también me da mucho gusto escuchar al ministro diciendo, ¿verdad? Que vamos hacia, hacia ponerle a que no tengamos parques de papel. El rol de las OERG es, como Costa Rica por siempre, la ONG que yo represento. Somos una alianza, desde que nacimos en el 2010, somos una alianza público-privada con el gobierno, que apoyamos al gobierno en cumplir sus metas internacionales. En el caso nuestro, la de la Convención de Diversidad Biológica. Y administramos dos fieles de comisos, que son más o menos de 55 millones de dólares. Y al año damos como entre 1 y 1.5 millones a las áreas de inversión protegidas para actividades que apoyan a esfuerzos de representatividad y de manejo efectivo. Ahora, 1.5 millones en las necesidades gigantes que hay, pues, no es mucho, pero por lo menos es constante y ahí está. O sea, esos fieles de comisos fueron diseñados para que sea un apoyo constante. Pero ahora que las metas cambian, porque cuando los crearon eran metas del 2010, era 17 por ciento en el lado terrestre, 10 por ciento en el lado marino. Entonces, eran muy diferentes a las que tenemos ahora del 30 por 30. Y los fieles de comisos apoyan, pero no sustituyan lo que el gobierno debe hacer. Entonces, aquí es muy importante, como le dije inicialmente, tener este adecuado financiamiento de las áreas de inversión protegidas. Y las ciudadanos estamos ahí para apoyar, pero no para sustituir. Una medida número dos es la importancia del trabajo interinstitucional. Las presiones más fuertes a la diversidad vienen de actividades humanas. Y la conservación más efectiva es cuando se hace a nivel de paisaje, desde las montañas hasta el mar. Y aquí entran muchísimas diferentes instituciones. Que también, como lo ha mencionado, en el informe, ¿verdad?, que trae muchísimo dinero, las áreas de inversión protegidas traen mucho dinero a la economía costavicense. Y es importantísimo trabajar con el MAC, con el INCOPESCA, con el ICT, con el MOPT, con las municipalidades, para seguirnos enfocando en cómo, ¿verdad?, proteger esas áreas protegidas. Y también lo que ha pasado con el cambio climático es que ya el área protegida en sí, no necesariamente es donde están las especies, se han ido moviendo los comedores biológicos. Entonces, con más importancia es que hay que trabajar afuera de las áreas protegidas y con el sector privado, y especialmente en esta agenda agroambiental, que también la mencionó el ministro, este agropaisaje sostenible. Algo también importantísimo para ese trabajo interinstitucional son los datos. Y por eso este reporte es tan importante y tan válido. Nos dan datos para empezar, ¿verdad? Es como un baseline, una línea base, para que de aquí en adelante, cuando hagamos esta evaluación, cada cierto tiempo, veamos de verdad, hacia esa costórica que queremos hacer, cómo vamos avanzando. Y la medida número tres es la importancia de la participación ciudadana. Involucrar activamente a las comunidades para que resguarden la diversidad es importantísimo, más cuando tenemos presupuestos limitados y recursos humanos limitados. En Costa Rica tenemos ejemplos muy buenos de esto. Tenemos brigadas de voluntarios, tenemos programas de incendios forestales, tenemos educación ambiental, grupos que apoyan al turismo en épocas de turismo alto. Tenemos consejos locales y regionales, que también traen muchísimos mecanismos participativos. Ejemplos también conocidos son, por ejemplo, el del Parque Nacional Volcán Poas, que ahí está también la Cruz Roja, o cómo también está en Tortuguero, cómo se protegen las tortugas desde la comunidad. Entonces, bueno, esos son, sé que tal tiempo se me está llenando, si son los tres medidas importantes, adecuado financiamiento, colaboración interseccional y la participación ciudadana. Gracias. Gracias a usted, doña Cati. Vamos con la pregunta para don Carlos Hernández. El turismo genera recursos para las áreas protegidas, ¿cierto? A la vez que crea fuentes de empleo para las comunidades locales. Sin embargo, también causa presión sobre las áreas naturales frágiles. ¿Cómo las organizaciones no gubernamentales podrían contribuir impulsando iniciativas locales con objetivos a largo plazo de conservación, mientras generan también recursos para el bienestar de las personas? Le escuchamos, don Carlos. Gracias. Primero que nada, un placer estar acá con ustedes y darle las gracias en nombre del Centro Científico Tropical y la Red de Reservas Naturales Privadas de Costa Rica. Para impulsar iniciativas hacia las comunidades locales, lo primero que tenemos que hacer es estar en ellas, estar en esas, en esas, integradas a esas fuerzas vivas. Entonces, tanto desde las redes de reservas naturales privadas como desde el Centro Científico Tropical, y voy a poner el ejemplo en el caso de Monteverde, pues somos parte de la Cámara de Tribunas, somos parte de la Asociación de Desarrollo, somos parte de la Municipalidad o el Consejo Municipal, que pronto será Municipalidad. Y desde ahí podemos no solo conocer, sino entender cuáles son las necesidades de las comunidades, también en función a apoyar en esas necesidades. Y desde nuestra perspectiva de conservación, impulsar iniciativas en las comunidades para que se generen actividades y acciones con el mismo impacto o tratando de tener el mismo impacto dentro de las áreas protegidas públicas o privadas hacia la biodiversidad. Y para ello tenemos que trabajar con grupos locales en capacitación, como son los guías, como son inclusive los transportistas, los dueños de restaurantes, los dueños de hoteles, etcétera, etcétera, de entender que el objetivo primordial de las áreas protegidas públicas o privadas es la conservación. Pero dentro de esa conservación entendí, como el uso responsable de los recursos naturales. O sea, no es no toque, ¿verdad?, como en el pasado. Es uso, pero de manera adecuada. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo podemos impulsar, y lo hemos hecho, impulsar iniciativas que ayuden también a mejorar la condición de vida de los pobladores, siendo parte integral de las comunidades? Esa es la idea. Y teniendo claro que sí se puede usar responsablemente los recursos naturales, pero debe ser responsablemente para evitar esa pérdida de biodiversidad. Porque el conocimiento es el que nos hace la diferencia. Y para ello es necesario capacitar también a las comunidades locales en los diferentes temas. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Integración es la palabra clave, según entendemos, del tema. Y ahora es el turno de Liliana Rodríguez. La integración de la biodiversidad en los sectores productivos es un enfoque para la implementación del segundo objetivo del Convenio sobre Diversidad Biológica. Costa Rica es reconocida a nivel mundial por su apoyo a la conservación in situ. ¿Cuáles acciones considera usted que deben impulsarse a nivel nacional para que Costa Rica también sea reconocida por la integración de la biodiversidad en sectores productivos? Hablamos especialmente de pesquerías y de agricultura. ¿La escuchamos? Ya casi la escuchamos. Buenos días. Ahora sí. Bueno, un gusto estar con ustedes y compartir con los panelistas. Bueno, necesariamente, bueno, ya estuvimos durante esta mañana observando, pues, los hechos. ¿Verdad? Y como buenos científicos y de academia que somos, nos gusta trabajar con el análisis de los resultados. Bueno, pues, precisamente veíamos en unos gráficos, pues, bastante, que nos debe llamar la atención, ¿verdad? Que precisamente Costa Rica, por ejemplo, con respecto a la intensidad del uso de los pesticidas, empecemos por ahí, ocupa el top ten, ¿verdad?, de todos los países que pertenecen a la OECD. Por ejemplo, con respecto a los OECD, está en el cuarto lugar, y con respecto a América Latina y el Caribe, está en sexto lugar. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, está claro que ya lo vimos, ocho kilogramos por hectárea, lo que se está utilizando. Entonces, necesariamente, ¿qué se debería hacer? Debemos orientarnos a una agricultura regenerativa, ¿verdad? Y en ese sentido, esta agricultura regenerativa tiene que incluir la elaboración a nivel interno del país de nuevas biomoléculas, pero sobre todo, vamos a ver, utilizar bioproductos y bioinsumos a través también, por supuesto, del aprovechamiento de la articulación con la academia de la investigación, del desarrollo y la innovación. Generalmente, lo que sucede es que no ha habido una estrategia efectiva de articulación, digamoslo así, y sobre todo, en Costa Rica, por supuesto, en las universidades públicas, realizamos casi el 80% de la investigación en este país, pero en esta agricultura regenerativa, lo que se está requiriendo en este momento es la investigación aplicada. Y sobre todo, cómo esta investigación aplicada se puede escalar, y más aún, escalar, sobre todo, transferir a los sectores productivos en modelos que a nosotros nos parece que tienen que ser modelos de negocios socioambientales, ¿verdad? En estos modelos de negocios socioambientales deben de incluirse la parte, entonces, regenerativa y solidaria, donde las pymes estén agrupadas en consorcios, en cooperativas, y por ende facilite la transferencia de los resultados, porque, pues, es difícil hacerlo uno a uno con pequeños, muy pequeños productores, pero si ellos se agrupan, ahí sí es factible. E incluir entonces también, como lo hemos hecho, lo hemos demostrado en la región de Tarnorte, a través de prototipados en este sentido, es posible incluir los grupos vulnerabilizados en la cadena de valor de estas innovaciones. El siguiente punto, para profundizar un poco en el tema de la parte acuícola, bueno, ya lo veíamos en el informe, del uso del paisaje, 60% prácticamente está destinado a bosque en país, lo cual es muy bueno, pero un 35% agrupa lo que es la parte de uso en agricultura y paz. Entonces, ahí también está metida, por así decirlo, en el saco, la parte de ganadería. Pero nos llamó un poderosamente la atención, cuando analizábamos el informe, el bíblico de salud oceánica. Recuerden que Costa Rica es 10 veces más grande en su parte oceánica que en la parte terrestre. Entonces, no está todo listo, no está todo hecho, ¿verdad? Biodiversidad de riqueza y abundancia de especies, y se lo digo como bióloga tropical, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay mucho por hacer, y aún se necesita más incremento en la investigación, pero sobre todo el tema transferencia, y el aprovechamiento de las oportunidades. Este índice global, que se califica del 1 al 100, por ejemplo, nos habla que Costa Rica, inclusive, decreció en algunos elementos, de los cuales podemos sacar mucho provecho. Y aquí, como bueno, representante de la academia, en la estrategia de economía circular, pues también hago un énfasis en que, obviamente, es una estrategia que se lanzó apenas hace tres meses. Entonces, no fue incluida, pues, en su totalidad, digamos, en este informe. Habla mucho de la estrategia de bioeconomía del 2030, pero no hace tanta referencia a los elementos muy, muy, digamos, integrales que consideran, inclusive, la estrategia de bioeconomía. Y en este sentido, por ejemplo, nos hablan que a nivel de la parte de cuícola, ¿verdad?, de pesquerías, podríamos estar aprovechando, imagínense, productos naturales, apenas estamos aprovechando el 17% de las oportunidades, de todo ese gran ecosistema, ¿verdad?, el tema del capital bio, que yo digo, el capital bio, Costa Rica rico en ese capital bio, por ejemplo, en medio de subsistencia, apenas el 50%. Turismo y recreación, somos un top mundial en turismo, y aún así solo aprovechamos el 42% de la sociedad a las costas. Costa Rica tiene 24 de sus cantones en costas, 24 de sus 82. El 30% de los cantones de este país tienen, entonces, una posibilidad, el 50% de aprovechar estas oportunidades en este sentido, pero, ¿qué es lo que pasa?, que actualmente son los cantones con menores índices de desarrollo. Entonces, realmente nos hace considerar y plantearnos todos estos elementos, y tal vez para cerrar en ese elemento, es importantísimo, pues, que la estrategia de economía circular lo incluyo, ¿verdad?, por ejemplo, en su sector prioritario, número tres, abarca lo que es agricultura, forestación, reforestación, y otros usos del paisaje, y obviamente quiero hacer un llamado también a los mecanismos habilitadores. La estrategia incluye cinco mecanismos habilitadores, donde, pues, uno no es más importante que otro, realmente todos estos cinco son transversales, pero, pues, desde mi papel acá, desde la UTN y desde el CONARE, realmente la educación para la transición justa a la economía circular y lo que el enfoque territorial de los modelos de innovación circulares territoriales quedó muy plasmado en este sentido. Ya creemos firmemente en los sistemas regionales de innovación, en que esa innovación impacte el desarrollo socioeconómico de este país. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las biomasas residuales, ¿cierto?, y esas biomasas residuales tienen un gran montón de oportunidades, que ya nos lo dije, la estrategia de bioeconomía, refinería, bioprospección, etc. Y un último de los grandes retos, yo creo que es realmente trabajar, porque Costa Rica está haciendo sus terrenos víctimas de la desertificación, y esa desertificación está impactando en que haya una bioacumulación que está afectando la salud de los ecosistemas y la salud humana, pero también, por supuesto, tenemos que enfocarnos en todo lo que es la bioremediación como uno de los factores principales. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Extraordinaria primera ronda con, sin duda, muy sólidos aportes. Y vamos a entrar de lleno, si les parece, a la segunda ronda. Escucharemos nuevamente, Eugenia, con una pregunta muy puntual. Dice así, el nuevo marco estratégico con Montreal 2030 para la biodiversidad pretende evitar precisamente la pérdida de esa biodiversidad. Las metas de Eichi no se lograron. ¿Cuáles son las diferencias entre el marco Kunming-Montreal y las metas de Eichi? ¿Qué considera usted que esta vez el mundo va a cumplir en este nuevo marco estratégico? Escuchamos. Gracias. Sí que interesante también esa pregunta. ¿Qué tiene la diferencia Kunming-Montreal con las metas de Eichi? Bueno, aparte de que tenemos una década de por medio, una década en que tenemos que reconocer que no nos permitió cumplir las metas de Eichi, no hay ninguna de las metas de Eichi que se cumplió, ¿verdad? La pérdida de biodiversidad en el mundo sigue con una tendencia a la baja. ¿Y qué ocurre en Kunming-Montreal? Bueno, ¿cuál es una diferencia? Una diferencia que yo considero que es importante es cómo se acercan esas metas a los ODS. ¿Cómo se acercan metas que eran antes estrictamente de biodiversidad a ODS? Entonces, eso nos muestra, digamos, cierta intencionalidad de articular con temas que tradicionalmente no, con los cuales no estábamos relacionados. Seguridad alimentaria, por ejemplo. Ese es un tema, una temática nueva en el CBD relativamente. Consumo sostenible, ¿verdad? Eso no tratamos con suficiente profundidad en el CBD. Articulación con el paisaje, por ejemplo. Las áreas silvestres protegidas, y creo que Katy lo mencionó, han cumplido un rol importantísimo, pero no han parado la pérdida de biodiversidad. El problema está afuera, en la matriz, donde están ellas. Entonces, cuando hablamos del paisaje productivo, no lo estamos hablando de una forma aislada, porque es una tendencia, no, es que hay evidencia que nos muestra que todo lo que cuidamos en las áreas protegidas está internamente relacionado con lo que ocurre en el paisaje, y ese paisaje tiene que dirigirse hacia la sostenibilidad, porque si no, el negocio, como dicen, no va a servir. Y tenemos que preocuparnos por las próximas generaciones. Entonces, yo creo que esa articulación tan fuerte con ODS es una particularidad importante que tiene Cúmica Montreal. Creo que tiene una integralidad en cada una de las metas también muy interesante. Bueno, podemos hablar desde Costa Rica de la meta 3 del 30-30, del que fuimos líderes en las negociaciones y continuamos siendo co-chairs de esa iniciativa. Es una meta que no se queda circunscrita al área protegida. Es una meta que habla de gobernanza equitativa, de derechos humanos de las comunidades, y habla del uso sostenible. Entonces, esa tradición estricta hacia la conservación se abre a una gama diferente de análisis y de incidencia y de implementación. Definitivamente hay que avanzar hacia el paisaje, hay que ver la matriz como un todo, y creo que eso es una de las fortalezas de Cúmica Montreal. Lo otro que me parece que es muy interesante de Cúmica Montreal es que de una negociamos indicadores, y puede ser que esto sea, digamos, un detalle hasta casi que técnico podría verse, pero no. Las metas de Aichi nosotros se acordaron en el 2010 y hasta el 2013-2014 acordamos indicadores, o sea, métricas. ¿Cómo vamos a medir ese avance? Ya nos quedan solo siete años, ¿verdad? En cambio ahora, también nos quedan solo siete años, pero tenemos los indicadores de cabecera ya definidos. Entonces, en este momento, todos los países parte del convenio, estamos trabajando en actualizar las estrategias con los indicadores que acordamos. Entonces, ya vamos a poder tener, por ejemplo, una estandarización en indicadores importantes de cada meta a nivel mundial. Claro, esto para un país como Costa Rica es un reto totalmente, digamos, importante. Yo siento que hay una buena disposición técnica y políticamente para trabajar y avanzar en ese tema, y creo y espero que en otros países sea así. Lo otro que quería resaltar y que sí creo que es un reto es lo que señalaba la colega de la UTN, la investigación aplicada. Todavía la investigación se queda circunscrita al estado del asunto, al estado de la biodiversidad. O sea, muy pocas investigaciones, nos vamos a la investigación aplicada, qué está ocurriendo con las amenazas, cuáles son las alternativas que tenemos ante esas amenazas, y quién mejor que la academia para decirnos a nosotros y recomendarnos por dónde es el camino. Bueno, pero eso es, digamos, es un reto que creo que tenemos que, en el cual tenemos que avanzar. Y lo otro y último, y que me parece que también es un reto, es, insisto, es en la ciencia, la innovación y la tecnología. Eso va a impulsar no solo, digamos, las plataformas a nivel de conservación, sino también a nivel empresarial, al sector privado, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que la visión, el momento es muy diferente, la visión es muy diferente, pero nos muestra, con mi Montreal, una visión más integral, más holística, que creo que es la que necesita el mundo en este momento. Muchas gracias, Eugenia, muchas gracias por esa intervención. Ahora pasamos a Liliana Rodríguez. Desde la academia, ¿cómo se está trabajando para integrar consideraciones de biodiversidad en las políticas agrícolas de Costa Rica, considerando la conservación de los bosques, las áreas agrícolas y la gestión sostenible de la agricultura? ¿Qué incorporaría usted a la lista de recomendaciones de óptica que recién escuchamos? Sí, gracias. Vamos a, ahí ya. Bueno, precisamente, lo que no se ve claramente, pero ya le toca, creo que yo, al país, ¿verdad? Es, son redes articuladas, porque otra vez, la cooperación pública-privada, los mecanismos de articulación público-privadas, son los que no existen para poder, entonces, desde la academia, como les decía, transferir todo este conocimiento, y aprovechando, por supuesto, por ejemplo, los esquemas de propiedad intelectual, pero con un claro beneficio público, ¿verdad? Por ejemplo, las patentes, los licenciamientos, para esa transferencia. ¿Qué ha estado haciendo la academia? Pues, bueno, yo creo que fomentar y aprovechar precisamente los recursos de cooperación externa, aprovechar los fondos no reembolsables, creo que los proyectos estos que le mencionaba son un claro ejemplo que recursos hay, lo que mencionaba en el discurso del señor ministro, lo que no ha habido quizás a veces son buena formulación de proyectos y enfocados en los retos prioritarios que tiene este país. En este sentido, por ejemplo, nosotros hemos venido impulsando articulaciones también con los centros existentes. En este momento, por ejemplo, realizamos proyectos en el tema de investigación transformadora en la parte de medios de vida, como les mencionaba, recuerden, en el gráfico que expusieron, hay un 50% aún de oportunidades en ese sentido, y también, por ejemplo, articulando con el programa El Estado de la Nación, que bueno, para todos es bien conocido, pues, la calidad de los reportes que se generan, y cómo entonces desde las universidades también estamos aportando nuestro talento humano para generar estos informes más precisos en este sentido. Lo otro que hacemos es, pues, formar parte, por ejemplo, en mi caso también, de la estrategia del Comité Intersectorial, para que entonces, en estas estrategias que resultan unos claros indicadores y orientadores, se contempla también esa visión y cómo nosotros podemos aportar, como les decía, en investigación, desarrollo, innovación, y sobre todo en la resolución de los grandes retos que tiene la sociedad a nivel, digamos, territorial. Lo otro, por ejemplo, una clara muestra es cuando las universidades y la academia se unen en un sentido común. Por ejemplo, hace poco se derogó uno de los acuerdos que tenía que ver con la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicos de nuestro país, ¿verdad? Todas las escuelas de biología, pues, se pusieron de acuerdo, y nuestra escuela de acuicultura también, nuestra carrera, porque es clarísimo lo que nos decía el mismo informe de la OCDE, ¿verdad? Que Costa Rica no ha evaluado el estado de sostenibilidad biológica de las poblaciones de peces comerciales. Y entonces, ¿cómo podemos entonces, como biólogos, como especialistas, por ejemplo, autorizar cosas que no están evaluadas, y hoy volvemos saliendo biopronatura, ¿verdad? Del estado de la conservación. No es que no se pueda hacer, por supuesto que se puede hacer, pero sí tenemos que enfocarnos como academia a establecer otras medios de vida, modelos de negocio, aunque sea justificado, obviamente, en aspectos científicos tecnológicos, pero hay que operativizar, por supuesto, que las comunidades requieren medios de subsistencia, y a partir de ahí son el sector productivo y es la sociedad la que puede ayudar a articularnos en ese sentido. Entonces, yo hago un llamado otra vez a los mecanismos, a las plataformas, para una articulación con el sector productivo que permita el escalamiento y la transferencia de todo este montón de tecnologías que inclusive no solamente se queden ahí en las publicaciones, en los papers, sino que efectivamente se vivencien en nuevas oportunidades y en soluciones reales a los grandes retos que enfrentamos, sobre todo otra vez en las regiones y en las costas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alineana, por su participación. Don Carlos, desde el sector privado, ¿cuáles son las iniciativas o políticas que se han implementado para garantizar que el turismo basado en la naturaleza contribuya de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad y no cause impactos negativos? ¿Usted, por ejemplo, qué le recomendaría al SINAC en ese sentido? Sí, gracias. Yo veo el turismo dentro de lo que son áreas protegidas públicas y privadas desde dos perspectivas. Una es la oportunidad que tenemos de educar, de educar al turista a través de guías muy capacitados y entendiendo no solo la biodiversidad, sino lo que hace, sino lo que hace el SINAC, lo que hace la organización, en este caso el Centro Científico, o cualquiera de las reservas de la red de reservas privadas naturales de Costa Rica. Pero también vemos el turismo como una fuente de financiamiento, por supuesto, que es la que nos va a permitir hacer los estudios, primero hacer la protección, porque la conservación de nuestros recursos naturales no es barata, es cara. Es una realidad, lo puede decir sin nada que lo podemos decir nosotros los privados. Entonces, el turismo es una oportunidad de tener ese financiamiento para hacer protección, investigación, educación ambiental, y con ello ir evitando impactos negativos en las especies. Impactos negativos, dentro de lo que hay que conocer, los cuales podrían ser esos impactos negativos. Entonces, necesitamos investigación. Necesitamos investigación dentro de lo que son las zonas, de uso público, de las áreas protegidas, y ver cuál es el impacto que el turismo y el mente verde le está causando al que exhala, y lo tenemos evaluado. Y entonces, tomamos decisiones en base a investigación técnica que nos permita minimizar esos impactos. Pero yo quisiera, en turismo más allá, y hemos hablado aquí del paisaje. Yo creo que Costa Rica tiene, con conservación, dos grandes paradigmas. Una es, en los 60s y 70s, las áreas protegidas públicas, y también privadas. En el 72 iniciamos las áreas protegidas privadas. Y la otra, en los 60s y 70s, los corredores biológicos. Entonces, es la integración del paisaje. No hacemos con proteger, creo que, o poco hacemos, perdón. Poco hacemos, creo yo, con proteger. Solo las áreas protegidas, si afuera estamos teniendo problemas. Y es afuera donde tenemos ese problema ahora. Entonces, hay que irnos para allá. Sin dejar de hacer, por supuesto, protección, educación, etcétera, en áreas protegidas. Ahora bien, yo quisiera contarles algo, muy rápidamente, que estamos haciendo en el Centro Científico, visualizando cómo poder trabajar en los corredores biológicos, en conjunto con otras organizaciones. Creemos en agroforestería. Creemos que la agroforestería es una forma de que las comunidades o los finqueros puedan tener agricultura y ganadería, pero de una manera sostenible. Nos fuimos a ver cómo habían hecho los brindos desde hace 3.000 años, no sé cuánto. Y nos fuimos a entender cómo hacen ellos la agroforestería. Y no solo nos fuimos a entenderlo, nos fuimos a pedir permiso para utilizar esa tecnología que ellos utilizan en los corredores biológicos donde el Centro Científico está inmerso. El San Juan de la Selva, Pajaro Campana y Alexander Scosch. Entonces, buscamos 5 propietarios y nos propusimos empezar a trabajar en agroforestería sostenible. Yendo más allá, ¿qué ganan ellos? ¿Qué ganan ellos con un proyecto así? Les dijimos, aprovechemos el turismo que se da en Mundo Verde, en el Pajaro Campana, por ejemplo, en Mundo Verde, y los traemos también, les decimos a las agencias de viajes, vamos a ver fincas integrales, vamos a ver fincas de agroforestería, y vamos a ver cómo funciona la agricultura orgánica, etcétera, etcétera. Inclusive, nos atrevemos como profesores de la UTM a tener una finca experimental en la UTM en Atenas, en donde estamos probando cómo va a ser un plan de manejo para una finca integral. Bueno, yo quería contarles esto porque nosotros creemos, no solo en el Centro Científico, sino en la red de reservas privadas, que la forma de que no haya impacto, y más bien integrando al turismo, viendo el paisaje, trabajando en el paisaje. Entonces, ¿qué le recomendaría al SINAC? Con el mayor nombre de respetos, que vayamos más a los corredores biológicos, que hagamos más trabajo en fortalecimiento de esos grupos organizados que están dentro de los corredores biológicos. Hay compañeros del SINAC que se han integrado, sí, pero yo creo que hace falta más. Trabajo más afuera, más integral. Nosotros creemos que las alianzas público-privadas son las que nos pueden llevar a un buen manejo de los recursos naturales de este país. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Cerramos esta segunda ronda de preguntas con Katy de la Garza. Gracias, don Carlos. Vamos a ver. Muchas gracias. En cuanto a estrategias específicas, me da mucho gusto escuchar a los colegas acá del panel, que estamos hablando de la importancia de este enfoque integral del paisaje, porque como sabemos que muchas de las fuertes presiones en los ecosistemas marinos y los humedales son, vienen también mucho de la sedimentación, de la escobrentía que traen la agricultura, los monocultivos, el incremento de los pesticidas y mucho de lo que también menciona el reporte. Y es importantísimo atender, ¿verdad?, la cuenca de la parte alta hasta que llegamos a la costa, donde están los ríos esteros, manglares, pastos marinos y abrecifes coralinos. Entonces, una estrategia es definitivamente este enfoque integral de paisaje. Y también, como lo menciona el informe, estos ecosistemas de riesgo que tienen mucha presión son las zonas costeras, los manglares y los humedales que se han deteriorado mucho, al igual que esta explotación insostenible que ha habido también con los recursos marinos. Desde Costa Rica, por siempre, y también hablando un poco de lo que acaban de mencionar, la importancia de las alianzas público-privadas, nosotros tenemos una con el gobierno, como lo mencionaba, donde hemos apoyado a uno a cumplir sus metas. Y en este caso, tenemos una estrategia que se llama el Fondo Azul, que es una estrategia de recaudación conjunta que hicimos con el gobierno, donde dijimos, ok, si expandimos el área protegida marina de 2.7% a 30% sin dinero y recursos humanos, ¿cómo hacemos para aportar, verdad, para que esto realmente se convierta en realidad? El Fondo Azul buscaba recaudar 10 millones de dólares y ya lo logramos, lo acabamos de lograr hace dos semanas, entonces estamos apenas ahí. Y lo que se quiere hacer es que tenemos, no es mucho para el mar, 10 millones de dólares uno dice, bueno, es una gotita, ¿verdad? Pero por lo menos es algo para llevarnos a empezar a dos cosas. Una es, de hecho, el 80% del fondo es para efectividad de manejo y el 20% del fondo es para economía azul. Entonces, en la parte de efectividad de manejo, que son los 8 millones de dólares, ahí vamos a trabajar mucho más en temas de los planes de manejo y lo que sale de ahí. Para un lado de la economía azul, entonces hablando un poco de lo que decía la pregunta de cómo trabajar con las comunidades, estamos explorando trabajar mucho más de cerca con comunidades costeras y con los usuarios del área marina de manejo. Que todos sabemos que, digamos, la pesca de rastro, podemos decir, muchas razones por las cuales puede traer muchísimos daños, pero el punto es que la gente que la hacía, se queda, están quedando sin trabajo. ¿Qué hacemos con esos usuarios? Entonces también hay mucha importancia en ver cómo buscar el cambiar los artes, el buscar ese turismo responsable, pesca responsable. Entonces, el fondo también tiene un 20% que es para apoyar a que las comunidades también busquen formas más sostenibles, ¿verdad? De subsistir, porque como han hablado también aquí en el panel, los medios de vida son realmente importantes. Y trabajamos con otros para hacer esto. O sea, no es que costeran, nosotros somos administradores, pero todo esto lo hacemos con los que están en las comunidades. O sea, las comunidades tienen muchísimo conocimiento ellos, entonces la idea también es que nos digan cómo hacerlo de la mejor manera. Nosotros nada más administramos los fondos y nos aseguramos de que lleguen a los mejores lugares para que tengan el mejor impacto. Y también otra estrategia importantísima que también se ha mencionado aquí en el panel es el trabajo con comunidades. Ante la crisis y comunidades locales y comunidades indígenas, porque ante la crisis financiera y el recurso humano que enfrenta el SINAC, el MINAE, el MAG, el INCOPESCA, el comunicamiento de las comunidades es esencial en la gobernanza y en la puesta en marcha de muchas de esas estrategias. Es importante que las comunidades encuentren el beneficio económico sostenible a partir del uso responsable de los servicios ecosistémicos. Y eso nos falta todavía bastante en la parte de educación ambiental y de entender que estamos tan relacionados. Y bueno, la idea es acercarnos a un balance entre el aprovechamiento y la conservación. Y la conservación requiere ser percibida por las comunidades como una fuente de empleo y de economía local. Entonces sí, importantísimo el conocimiento local, importantísimo con las comunidades indígenas, el consultarles, el tener todo su conocimiento local tomado en cuenta. Y bueno, me da mucho gusto que también todo el panel está hablando de estos temas también, de esas estrategias de trabajo con comunidades, del enfoque integral en el paisaje. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si agradecemos con un aplauso la participación de las personas panelistas el día de hoy y agradecerles las valiosas intervenciones y aportes asociadas a este capítulo? Bueno, les invito a que se integren nuevamente a la audiencia para entrar ahora sí a la parte de cierre de esta actividad. Y para ello quisiera invitar a la señora Nathalie Guido Hart y al señor Carlos Isaac Pérez, a quienes le solicitamos ahora sí incorporarse por favor al escenario. La señora Nathalie es jefe de la División de Información y Desempeño Ambiental en la Dirección de Medio Ambiente de OVDE. Supervisa el programa de revisión del desempeño ambiental, así como el trabajo sobre indicadores ambientales y subsidios a los combustibles fósiles. También es gerente senior del Programa Internacional de Acción sobre el Clima y PAC de OVDE. Le escuchamos. Gracias. Bueno, gracias, señor Vice-Ministro y compañeros, por organizar este excelente evento de launch. Me encuentro el diálogo que tuvimos esta mañana muy abierto y lleno de insights. Y estaba feliz de ver que Costa Rica ya está colocando en lugar y implementando algunas de las recomendaciones que tenemos en el report. Así que es con gran placer que la invitación de tu país en la gran familia de revisión ambiental. Este es el primer review de Costa Rica y está incluido el 45 países que han sido revisado. Y esto ha estado tomando en el pasado 30 años donde hemos revisado la mayoría de los miembros de los miembros por tres veces. Pero todo eso hace más de 100 ejercicios que el equipo ha hecho. Así que, por ejemplo, hemos estado revisando algunos miembros de los miembros y estos incluidos Brasil, China, Indonesia, Perú, y Sudáfrica. Y ahora estamos comenzando un review de la revisión de Egipte. Así que, como saben, el review es apoyado por internacionales comparables económicos y ambiental indicadores. Estos están disponibles en la UECD plataforma llamado Environment at a Glance y también tenemos un profilo específico de la Comunidad de Egipte para Costa Rica. Así que, por ejemplo, les invitamos a visitar la plataforma de online para descubrir cómo su país compares con otros países de OECD y también el conjunto de grandes setes de condiciones que hemos mencionado ahí. Así que, este trabajo es al centro de lo que llamamos Peer Learning en el OECD la idea es de facilitar virtual learning across the country. Eso es el centro del proceso de evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación As Joe Tindall, el director de la Dirección de la Dirección mencionó en sus remarks, Colombia y New Zealand fueron los países de la evaluación para esta evaluación. Así que, ellos nos llevaron su experiencia y también nos ayudaron con el asesimiento de Costa Rica de la evaluación en biodiversidad y en el cambio climático. El review also benefited from the assessments of lessons learned and experience from other countries. And we have also, of course, benefited from interviews and dialogue with the NGOs, with the different stakeholders and unions, which has been very, very helpful. Of course, Costa Rica has many interesting lessons to share with other OECD countries and our partner countries. And this includes the pioneering program of payment for environmental services. This has been very inspiring for many other programs in the world and also your country experience with sustainable tourism. As Mathilde mentioned in her presentation, Costa Rica has made good progress but has not yet accomplished environmental conversions with more advanced OECD economies. So, should continue the work to consolidate its environmental achievements. And the review provides 52 recommendations for Costa Rica to improve its environmental performance and we hope you will find them useful and that they can be implemented over time. We also encourage you to conduct a midterm review in about three or four years to review the action that you have taken on the set of recommendations and the results that have been achieved. And of course, the Secretariat of the OECD, the Environment Directorate, we stay ready to support you for this interim self-assessment exercise. There is a large number of recommendations and it's clear that not all of them can be implemented in the short time. So, I would be interested to hear from Vice Minister Perez what would be the key priorities that you would want to start with the implementation of the recommendations. So, working with you all has been a very fruitful experience. We look forward to continuing our close cooperation in the future. There are various teams. The OECD Environment Directorate can support Costa Rica. These include circular economy, water management, net zero transport systems, and green taxation. So, let us know how we can help you make further progress towards your goal and how we can contribute to the national debate beyond this launch event. So, on behalf of the team, I would like to thank you once again and also the Costa Rican authorities and all the stakeholders that have been involved for their support throughout this process that has been taking place over the past year. Thank you so much. Muchísimas gracias y ahora sí, don Carlos Isaac Pérez, viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía. Don Carlos es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, máster en negocios con un énfasis en Environmental Management del Incae Business School, posgado en gerencia de proyectos de George Mason University in Washington, D.C. experto en planificación, estrategia y definición de políticas en el ámbito de desarrollo sostenible, con amplia experiencia en la coordinación de programas y proyectos con estudios e investigaciones para promover el desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental. El señor viceministro brindará su reflexión como parte del cierre de esta maravillosa actividad. Gracias. Bueno, creo que todavía se puede decir buenos días. Espero que la estén pasando bien, a pesar de la crisis climática que estamos padeciendo hoy aquí en este salón, ¿verdad? Creo que los temas han sido muy interesantes, ¿verdad? Hoy hemos tenido una reflexión sumamente importante sobre cómo nos ven, ¿verdad? En desempeño ambiental. Esto de las auditorías, muchas veces, las vemos con cierto recelo, ¿verdad? Porque nos están revisando prácticamente qué logros tenemos, pero la principal preocupación siempre está del lado negativo, o sea, qué cosas malas hemos hecho o qué no hemos realizado, ¿verdad? Pero ustedes pueden darse cuenta que con este informe, el primero que se hace a través de la OSD, que tenemos muchos logros, ¿verdad? Que hemos avanzado bastante, ¿verdad? Que todavía tenemos retos, sí, sí los tenemos, ¿verdad? Pero es importante decirles que en esta semana, que ha sido bastante intensa en estos temas, ¿verdad? Donde nos hemos reunido con diferentes autoridades de distintos países económicamente mucho más grandes, más poderosos que Costa Rica, pero que muestran y reconocen que tienen todavía serios problemas ambientales, o sea, que la curva de aprendizaje o desarrollo en ese ámbito todavía les falta mucho comparado con lo que nosotros hemos progresado, ¿verdad? O sea, nos hace ver que que las decisiones que se han tomado en los últimos cincuenta años, ¿verdad? Nos deben llenar de mucho orgullo, ¿verdad? Y yo también quiero, quiero aprovechar con ustedes, ¿verdad? Que conversemos un poquito, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? De todas aquellas acciones en las cuales deberíamos sentirnos orgullosos, pero que también debemos pensar, ¿verdad? Que son retos al futuro, porque el problema de Costa Rica no es llevar a cabo una estrategia ambiental, el problema de Costa Rica es la sostenibilidad de su estrategia ambiental, ¿verdad? Para los próximos años. Y en ese aspecto, quiero hacer una reflexión, compartirla con ustedes, ¿verdad? Estamos de acuerdo que hemos logrado cierta cobertura forestal, estamos de acuerdo que hemos recuperado, ¿verdad? Ciertas áreas de bosques, ¿verdad? Y esa cobertura forestal nos ha ayudado a lo que se reconoce ahora como un 57, 59 por ciento, ¿verdad? De, de áreas, en las áreas terrestres, ¿verdad? Ese esfuerzo no hubiera sido posible si no es por la participación, ¿verdad? De todos nosotros, en alguna otra forma, ¿verdad? No solo por la generación de políticas públicas a través del gobierno, sino también por la participación del sector privado, de las ONGs, ¿verdad? De grupos comunitarios, ¿verdad? No en vano, pues, tenemos que reconocer que, que hemos invertido ya más de 600 millones de dólares de diferentes fuentes, siendo la principal, los aportes del Estado, ¿verdad? A través del impuesto de los combustibles. Y eso que hay que reconocer de que en los últimos años hemos tenido un problema de recibirlo a través del Fonafifo, el 100 por ciento de esos recursos, por la crisis fiscal que padece este país, ¿verdad? Que nos ha afectado a todos en diferentes formas, que no ha habido ninguna excepción en ese caso. Aún así, ¿verdad? Se ha recibido una importante cantidad de recursos para seguir invirtiendo y seguir sosteniendo esas inversiones en pago de servicios ambientales que nos ha ayudado precisamente a tener esa cobertura forestal. Este año, pues, estamos invirtiendo 24 mil millones de colones, ¿verdad? Es una de las sumas más grandes que se han dado. Y para el año entrante también vamos a tener crecimiento, ¿verdad? Entonces, en ese lado no podemos decir nosotros que el presupuesto ha bajado. A pesar de las limitaciones, ha crecido. Y van a venir otros recursos precisamente, ¿verdad? En ese caso. Pero también tiene el reto de que uno no solo debe cumplirse con ese requisito ambiental, sino que también debe haber una inversión y un beneficio social y económico. Por eso también es importante la generación de empleo, ¿verdad? En estas inversiones. De 3 mil 500 a 4 mil empleos que se generan con año, ¿verdad? A través del pago de servicios ambientales, también tenemos que reconocerlo. O sea, el sector ambiental también invierte, ¿verdad? Socialmente y de manera económica. Por otro lado, también, ¿verdad? Tenemos un gran beneficio, pero ustedes lo escucharon aquí en el panel sobre biodiversidad, que a pesar de que tenemos 10 veces más territorio marino que el terrestre, todavía nos falta mucho por aprender, ¿verdad? Sobre qué realmente podemos aprovechar en ese recurso biológico, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando en eso. Ya no es una tarea solitaria que tiene que hacer el Ministerio de Ambiente y Energía. Tiene que sumar a otros actores. Gracias. Gracias. Gracias.